Representan a varios sectores socioeconómicos del territorio, pero también son líderes en el trabajo de la organización femenina que les agrupa. En su mayoría se vinculan por estos días a jornadas productivas, las cuales posibilitan conocer sitios como la Granja Genética Pecuaria El Abra, donde desarrollaron el acto provincial por los 64 años de constituida la Federación de Mujeres Cubanas. Con la presencia de las máximas autoridades de Cienfuegos, junto a la miembro del Secretariado Nacional de la FMC, Osmaida Hernández Beleño, se entregó a 11 Cienfuegueras el sello que las acredita como integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Además, se destacó la labor de los municipios Aguada de Pasajeros, Palmira, Lajas, Abreus, Rodas y Cumana y Agua. De igual manera, se reconoció el quehacer de la membresía por varias instituciones, así como organismos y organizaciones de la provincia. Siempre me he desempeñado como periodista, incluso en mi zona de defensa, donde radico, en Pueblo Grifo, pero nunca esperé que me otorgaran este sello, y mucho menos en una fecha tan importante para todas las mujeres, para las mujeres de Cienfuegueras, para las mujeres cubanas. Creo que desde mi sector seguiré defendiendo a los combatientes, a todo nuestro pueblo y sobre todo a la revolución. Es un orgullo recibir este sello, primero porque honra la labor de la mujer, tanto en el hogar como en nuestro quehacer cotidiano, y una vez más demostramos que las mujeres nos encontramos en todos los quehaceres de la sociedad. Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, significó el trabajo desempeñado por las federadas para enfrentar el delito, el embarazo en la adolescencia y la atención a los adultos mayores. La Federación de Mujeres Cubanas superó el 92% de integración de nuevas jóvenes a la organización en Cienfuegos e impulsa las proyecciones de gobierno para el avance de la economía, esencialmente desde la producción de alimentos. Mayelin del Sol, Notizur.